Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Actívate. Que aquí estamos locos, to, to, to. Que aquí estamos locos, to, to, to. Que aquí estamos locos, to, to, to. Tira pa' el paso, paso, paso. Levanta la mano, mueveme los pies. Mami, ¿qué es lo que te pasa? Do it like a pro, do that. Stop, drop, and roll, do that. Do it like a pro, do that. Lagan kayo o tao, mga tutangtanan. Mga tutangtanan, diri sa dustuhan. Kao ba ng planayag, maghataw, tantanan. Que aquí estamos locos, to, 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 to. Sige lang! Ki at juday, ki at ki, ki at juday. Sige lang! Ki at juday, ki at ki, ki at juday. Sige lang! Ki at juday, ki at ki, ki at juday. ¡Suscríbete!